La Universidad Autónoma de Aguascalientes inauguró la exposición Afectos y Paz para recuperar al mundo de la quinta Copa Mundial de Fotografía Universitaria, en la que participaron más de 200 universidades del mundo y se recibieron alrededor de 2.500 propuestas de fotos. En el marco del acto inaugural y en representación de la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la UA, el doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación de la Máxima Casa de Estudios, reconoció la importancia de que la institución esté comprometida con exhibir y seguir colaborando en este tipo de eventos, toda vez que la fotografía representa un medio para expresar las inquietudes y pensamientos del alumnado. A este respecto, el licenciado Daniel Alejandro, director del Festival de Fotografía Internacional en León, expresó que con cada edición se reciben más y mejores fotografías y se ha logrado que el concurso sea una plataforma mundial para que la comunidad estudiantil exprese su sentir. En ese sentido, Roxana Ruiz Lara, alumna de cuarto semestre de arquitectura de la universidad y representante de los estudiantes que participaron en dicha Copa Mundial, compartió el honor que representa haber sido seleccionada con su fotografía Transmutar, en la cual dijo pudo plasmar de una manera creativa su proceso de transformación de pensamientos y acciones a raíz de la pandemia. La exposición recientemente inaugurada estará en exhibición desde ahora y hasta el 5 de junio. Contiene las 30 fotografías seleccionadas y está abierta de manera gratuita a la comunidad universitaria y sociedad en general en la Galería de la Infoteca Universitaria Doctor Alfonso Pérez Romo. Con imágenes y edición de Manuel Castorena, informó Jatsi B. Domínguez para Quiero TV.